Integrantes del Frente Estatal contra la Represión y Terrorismo del Estado, la Sección 18 de la CENTE y normalistas marcharon este jueves en la capital michoacana en apoyo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, hechos ocurridos hace cinco meses. La movilización inició en el obelisco a Lázaro Cárdenas poco después de las 18 horas para continuar hacia el Centro Histórico por la Avenida Madero, donde finalmente se realizó un mitin. En entrevista, Salvador Almanza, secretario de Organización de la CENTE de la región Morelia, lamentó la falta de sensibilidad del gobierno federal para esclarecer este múltiple crimen. Y porque se haga justicia a los culpables. De los países que tenemos reporte que hubo movilizaciones de Alemania, de Francia, de España, en América, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, y aquí en el país cada contingente de la coordinadora. Los manifestantes, con gritos de diversas consignas, exigieron que se presenten vivos a los 43 normalistas de Ayotzinapa. La marcha transcurrió en calma. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.